Para comenzar, tenemos el viernes 6 de julio el acto, por el 9 de julio, que se va a hacer en la plaza a las 10 de la mañana y convocamos a todas las instituciones. La idea es que sea un acto popular y bien en las escuelas, por supuesto con la tradicional, es un acto tradicional y con la participación de todo el pueblo. Entonces, viernes 6 a las 10 de la mañana en la plaza central del pueblo. En caso de lluvia va a haber un lugar alternativo, porque la idea es que se haga el acto sí o sí. Después tenemos el 7, el torneo de bolitas. Si se quiere el torneo de bolitas ya pensando en lo que es las vacaciones, porque arrancan ahí justamente las vacaciones. Claro, porque incluso creo que las escuelas después de la tarde no tienen clases, así que ya después del acto arrancan las vacaciones. El torneo de bolitas es un certamen que tiene cuatro categorías por edades, o sea que a partir de los ocho años puede participar todo el mundo y se va a realizar aquí en el Centro Cultural, en realidad en el predio del Polideportivo. Comienza a las 10 de la mañana, se tienen que inscribir acá en el Centro Cultural. Y bueno, en realidad el origen de este certamen es organizado por el Ente Cultural Santa Fecino y tiene como objetivo principal revalorizar la fábrica Tinca de Bolitas, que está a punto de cerrar sus puertas. Entonces, bueno, se generó este certamen para motivar un poco la difusión de las canicas, digamos. ¿Con respecto a la inscripción tiene algún costo? No, no tiene ningún costo la inscripción. Este es el certamen, comienza en la zona local y después hay una instancia regional y después una instancia provincial y la final, o sea, el ganador de cada una de las etapas va al lugar en donde está la fábrica de bolitas. O sea que tiene un premio, además de los premios que vayan ahí recibiendo, tiene un premio muy importante que es conocer la fábrica Tinca. Bien, por último, con respecto a esta parte, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse? La inscripción cerraría el viernes, porque bueno, el torneo es el sábado, así que la idea es que hasta último momento hay tiempo de inscribirse. Bien, continuando con la agenda, ¿cómo sigue el próximo 10? El 10 comienza la colonia de vacaciones para niños de 4 a 12 años. La inscripción también está abierta, así que estamos inscribiendo para un montón de cosas que se va a realizar aquí también, en el Centro Cultural. Y bueno, va a haber infinidad de actividades, juegos, arte, de todo. Así que la idea es que incluso va a haber participación no solo de los profes que van a estar a cargo, sino que va a haber profes del Centro Cultural que van a estar participando y colaborando con las actividades de la colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones va a incluir no solamente, me imagino, juegos del deporte en sí, pero también actos, por ejemplo. Te pregunto si va a haber algún que otro teatro, algunos payasos, no sé. Imagino cómo lo tienen planificado. Mirá, casualmente, me hiciste acordar, nosotros estamos teniendo el circo social, que es un programa del departamento de Iriondo, y justo termina ese ciclo aquí en las vacaciones de invierno. Entonces los compañeros que vienen a dar las clases van a hacer demostraciones de circo también acá. Y además se va a cerrar con un fogón, así que ahí va a haber participaciones musicales y teatrales también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!